Más no tenemos que apoyar Sí, es muy importante Se están demorando dos meses Cosas que no sirvió ni en la elección previa Que típicamente en tiempos de elección Se mueven rápido Pero estamos hablando sumamente rápido Este año Personas en un periodo de dos meses Se están haciendo ciudadanos ¿Y eso qué pasa? ¿Necesitan votos? Bueno, el gobierno quiere Que las personas ejerzan su derecho A votar Si alguna vez ha pensado hacerse ciudadano Este es el momento Ahora, vamos a hablar de los puntos esenciales Para hacerse ciudadano americano ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, por lo general Uno tiene que haber sido residente permanente Por cinco años O tres años En el caso de una persona Que esté casada con un ciudadano O con una ciudadana Hay ciertos delitos Que hacen a una persona Que no puede hacerse ciudadano Pero recuerde que El hecho de ser arrestado O tener unas convicciones No necesariamente Elimina eso Por lo general Inmigración va a mirar Un periodo de cinco años Hacia atrás A ver si usted es una persona De buen carácter moral Claro que hay ciertos delitos Que lo excluyen permanentemente Pero no tanto Como las personas piensan Inmigración mira mucho Si la persona ya está rehabilitada Por ejemplo Mi prima Yuris Ley Su inglés es más o menos Machacado Puede pasar Puede pasar las preguntas Yo sé que ella la pasa Porque ella se defiende En el inglés Pero ella una vez Fue arrestada Eso fue al principio Cuando llegó aquí Eso nunca lo dijiste Todos cometemos Nuestras barbaridades ¿Pero por qué le arrestaron? Bueno Ella entró a una tienda No voy a decir el nombre De la tienda Y no robó Pero por las cámaras Vieron como le cambiaba La etiqueta A una blusita Por 9.99 Junior Se ve mucho Uy Ok ¿Pero te pueden llevar preso Por eso? Sí le pueden Claro que sí Le pueden llevar preso Es una Y perdón en inglés Es un delito que se llama Petty theft Por lo general Ya que el valor es muy pequeño Poco Y si tiene uno solo Por lo general Podemos argumentar Inmigración Que debe de obtener Su ciudadanía Y eso Tenemos muchos casos De ese tipo En la oficina Personas que entran a Macy's Y accidentalmente Salen con un par de aretes Y cosas así Mi prima fue en Balsano Cuando aquello Ella no conocía Que era Macy's Pues sí No Por eso siempre Se puede justificar Claro que hay personas Que también Tratan de hacerlo Y tienen 15 o 20 casos Sin exagerar Del mismo tipo De delito Y ahí sí Se convierte Un problema ¿Y cuando es uno solo? Cuando es uno solo Se puede explicar Y es más Cuando son varios Pero ya hace mucho tiempo Y se puede Exacto Y se puede explicar Que ya la persona Está rehabilitada Inmigración Mira Bueno Cómo se ha comportado En los últimos 5 años Y si No pasó nada Exacto No pasó nada Personas que a lo mejor Antes tenían problemas Con el alcohol Y tuvieron 1 o 2 DUIs Hace varios años No estamos hablando Un DUI el mes pasado Y le comprobamos Inmigración Que por ejemplo Ha hecho el programa De Alcohólicos Anónimos O que ahora ya no toma Y que ha cambiado su vida Inmigración Sí Y miran las fotos De Facebook De verdad Porque Bueno Imagínate uno dice No ya no hace más nada Y está Ah en las fotos De pronto Sí exacto No se ve mucho En casos de ciudadanía Pero sí lo hacen Y se ve mucho En casos de matrimonio O residencias Uno va con su pareja Y va Y está con otra Exacto Entonces le enseñan En el Facebook Bueno y tiene esta persona En la foto De perfil Una amiga Exacto Cosas así Ellos sí usan Las redes sociales Y lo interesante Es que las personas Piensan que están protegidos Porque su red social Tiene un password Una contraseña Ellos igual Pueden entrar y mirar Y estábamos hablando Justamente de ciudadanía Estábamos hablando Que ahora Puede llegar a suceder Que si tú tienes Tu hijo ciudadano Puede ayudarte A ti A poder Quedarte en el país Sí Muy buen punto El lunes Antes pasado La Corte Suprema Ya por fin Escuchó argumentos Sobre este caso De la acción ejecutiva Y va a tomar Una decisión Tan pronto Como en junio Puede ser hasta Hasta el final de mayo Pero se espera que en junio Y si la decisión Es favorable Como esperamos Personas que tienen Hijos ciudadanos O residentes Van a poder quedarse En los Estados Unidos Con una protección Tres años a la vez Renovable Con su permiso De trabajo Y la idea es Que millones Un promedio De cinco millones De personas Estarían protegidas La familia Se quedaría junto Porque en este momento Estamos hablando de personas Que aunque tengan Orden de deportación Calificarían por este programa Oh wow Claro Siempre y cuando No tengan ciertos delitos Serios Un delito menor Algo así Los protege igual El robo de unos aritos Exacto Bueno Ya hace mucho tiempo Cosas que pasan En el barrio mío Cuatro con veintiocho minutos Bueno si usted quiere Una consulta privada Personal con el abogado De inmigración Junior Piñeiro ¿Cuál es el teléfono A llamar Mi querido Junior? Me pueden llamar 305-262-5757 305-262-5757 Lo voy a repetir 305-262-5757 La primera consulta Es gratis Si es oyente De Tardes Calientes Tiene que indicar Si es en persona Y tiene que indicar Que llamó Por 107.5 Amor